Que esta asociación de transportistas y los diferentes gremios del país no estamos de acuerdo con el incremento paulatino que se está haciendo de los peajes a nivel nacional. Queremos dejar presente a todo el Perú que esta corrupción tiene que acabar. La corrupción a nivel nacional del tema de los peajes es claro y notorio cuando se han manifestado los ministerios públicos en que han recibido dinero por parte de esta empresa Odebrecht que está metida a nivel de todo el país y en esto están implicados políticos de altos rangos, políticos que han dejado un gobierno nefasto en nuestro país y el perjuicio económico que causa el sector transporte es lamentable. En esto queremos ser precisos y claros y si el día 15-16 se pretende hacer cobro del peaje estamos hablando exactamente de los peajes del sur de esta concesionaria COVID que maneja cuatro peajes se pretende hacer cobro de ida y vuelta en los dos sentidos y nosotros vamos a responsabilizar directamente en que las unidades se queden paradas en estas casetas de peajes no se ponga el ministerio público en contra del transportista sino directamente responsabilizamos a estas concesionarias porque quienes estarían cometiendo el delito son ellos al pretender hacer cobro ilegal de un doble peaje donde prácticamente hacemos presente una suba de casi al 100% porque se está pretendiendo cobrar 37 soles de ida y 37 soles de venida esto es inaudito señores del Perú entérense de lo que pasa en el sector transporte la corrupción de los peajes es vista por todo ciudadano el perjuicio económico no solo es para los transportistas el perjuicio es para cada peruano porque sabemos que el sector del transporte mueve la economía de un país y los productos se encarecen en base a estos costos de transporte en esto compañeros están acá presentes estamos en la ciudad de Suyana y el problema es en el sur pero no el problema es a nivel nacional de los peajes yo quiero también que cada conductor se manifieste y haga presente el malestar que ya venimos siguiendo durante años este no es problema de ahora es problema de años hace muy poco ustedes tienen conocimiento se logró suspender por el tema de pandemia se sacó una norma donde justamente se disponía por mayoría del congreso que no se haga cobro de los peajes en el tiempo de pandemia pero curiosamente salen representantes del gobierno a instalar una denuncia al tribunal constitucional manifestando que esta norma es anticonstitucional y nuevamente ordenan que los peajes las concesiones vuelvan a cobrar desde la primero y en esto queremos ser claros la corrupción es latente estas empresas agarrándose que los perjuicios los va a pagar el estado nuevamente están cobrando los peajes cuando en esta situación de pandemia muchas empresas han dejado de elaborar y nosotros como transportistas damos nuestra voz de protesta frente a este tipo de sistema de gobierno nefasto en esto compañeros les pido su participación y el malestar que en este momento nos aqueja pueden participar compañeros ¿ustedes están de acuerdo con esta suba compañeros de los peajes? no, 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 para nada está todo mal en esto compañeros queremos hacer claro y vamos a responsabilizar cualquier medida de protesta pacífica como la constitución emana donde dice el ciudadano que no está de acuerdo con un sistema político de gobierno puede salir a hacer su protesta pacíficamente a los medios de comunicación y a tomar diríamos así las calles haciendo sus marchas de protestas pacíficas y nosotros no estamos de acuerdo con esta suba de los peajes y mucho menos de estos peajes donde las vías de comunicación están en total deterioro hablemos de las carreteras del sur prácticamente ahí no hay autopista es una sola pista que prácticamente utilizamos donde a diario tenemos accidentes de tránsito a diario esta parte por ejemplo de la subida del toro ¿cuántos accidentes durante el año cobra? ¿y a quién se responsabiliza? a los conductores cuando estas empresas concesionarias años y años están haciendo millonarios a costa del peruano a costa del transportista y en esto compañeros queremos dejar bien en claro hay un dicho que dice divide y reinarás aprovechan los políticos aprovechan empresarios de que tal vez el sector del transporte a nivel nacional no está bien organizado pero hemos demostrado en la última movilización de Arequipa que sí vamos a tomar fuerza porque ya estamos cansados de la corrupción a nivel nacional estamos cansados y vamos a pedir al gobierno que cese de este tipo de situaciones el estado está en la obligación de controlar regular o si TRAN está en la obligación tiene justamente una de sus funciones es el tema de fiscalización ¿por qué no interviene? ¿y por qué no informa a la población? ¿por qué esta suba de los peajes? los convenios que se hicieron aquellos años y curiosamente convenios de concesiones para 25 años 30 años 40 años nuestras carreteras vendidas carreteras peruanas vendidas a extranjeros ¿por qué Ocitrán no fiscaliza como debe ser? ¿por qué estas instituciones solo se dedican a infraccionar 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 al transportista? y en esta situación queremos ser claros compañeros las organizaciones de transportistas vamos a estar más unidos que nunca tenemos el apoyo al 100% de organizaciones de Lima organizaciones del sur y organizaciones del norte y si vamos a futuro a pensar en una movilización a nivel nacional lo vamos a hacer compañeros yo creo que todos estamos de acuerdo porque ya estamos cansados de la corrupción compañeros este pronunciamiento queremos que llegue al mismo gobierno y al congreso porque no es posible esta situación donde estos señores representantes supuestamente del pueblo elegidos por el pueblo utilicen el poder para simplemente beneficiar a ellos a sus familias y a beneficiarse personalmente y a esas grandes empresas que manejan el país y la situación en nosotros el transporte mediano y pequeño es una situación crítica muy crítica son bastante los temas no solo es el tema de los peajes son bastante los temas hablando del combustible hablando por ejemplo de los conductores los choferes los conductores peruanos tienen algún tipo de beneficio en nuestro país tienen algún tipo de seguro directamente con esas licencias de conducir cuando el mismo ministerio de transportes exige muchas cosas para que uno pueda sacar su licencia de conducir que manifieste y dice profesional pero en la parte legal tenemos leyes que amparan al pobre conductor cuando le pasa un accidente tenemos algún tipo de amparo para las diferentes estafas que nos hacen cuando no se pagan los fletes no hay nada estamos totalmente abandonados y en esto pedimos a estos señores del congreso que tomen atención muchos dicen que el sector transporte como que no se nota en el Perú pero tienen que ser conscientes de que el transporte mueve la economía del país mueve el alimento mueve la comida y en esta situación de pandemia aprovechar con cobro de peajes aprovechar con infracciones la policía sale y pone infracciones por todo lado nos pide diferentes documentaciones en esta situación donde ese decreto de urgencia menciona que debe darse todas las facilidades al sector transporte pero como ustedes ven infracción por allá infracción por allá su tram por allá su tram por allá en esta situación de pandemia y en esto queremos ser claros basta ya de abusos esperemos este pronunciamiento sirva y si en algún momento los transportistas salimos a las calles a hacer nuestras marchas pacíficas no responsabilicen a los dirigentes ni a los choferes responsabilicen directamente a estas instituciones que van o pretenden hacer cobros ilegales muchas gracias compañeros y espero de todas maneras que ustedes a su vez en estas reuniones que tenemos siempre se logren objetivos básicos en función a uno solo porque el transporte en el Perú es uno solo compañero muchas gracias muchas gracias compañero gracias donde culminan ahí donde culminan aparece un último ya está ya está ayúdame